Necesito algo importante Que me diga el anfitrionaje Sí, profe, espérame un ratito Qué malo Voy a hacer huelga También igual que los transportistas Ahí algunos se me quitan estar perdidos Se me han perdido, profesor Se me han perdido por el camino Del Zoom Cha madre Ya, ok, profe, ya los dejo Los estaré observando Me faltan dos todavía Bueno Vamos a Empezar ¿Con qué vamos a empezar? Con la uno, pues, obviamente Ya, ahí está Ya, a ver Vamos a ver Dónde está A ver, aparece acá El primer problema Yo voy a ir llenando La clase con cuatro problemas Cuatro al hilo ¿Ya? Si ustedes se pierden Si ustedes se pierden Me avisan No les voy a hacer caso Pero avisen A ver Me piden acá en este ejercicio Calcular X ¿Está bien? Me piden calcular X ¿Y cómo, Michi, vamos a hacer Para calcular X? Una forma podría ser por Semejanza ¿No es cierto? Pero Se me ocurre Hacer este trazo Voy a bajar del ángulo recto Una altura Ahí está Acá está la altura ¿Está bien? Ahora Si algo no entiendes Me avisas Por favor ¿Está bien? Mira Tú sabes Que en este triángulo Mira este triángulo ¿Logras ver? En ese triángulo Este punto Que voy a remarcar De rojo Es punto medio ¿Sí o no? Esto es punto medio Y aparte de ser punto medio Mira Se ha trazado Paralelas 90 y 90 Quiere decir que Este segmento Tiene un nombre Un nombre muy particular ¿Te acuerdas qué nombre era? Ese segmento Te dice que es Base Base media Base media Del triángulo Que es sombreado Por lo tanto Como este segmentito Que ves acá Que voy a marcar De verde Mira Este es B Se entiende Forzosamente Que este de acá También es B Ese de ahí También es B ¿Está bien? Con lo cual Ya sabemos Que este segmentito Sería A Menos B ¿La ves o no? ¿Está bien? Ahora Yo podría hallar la altura Pero No me piden la altura Entonces Entonces a mí me piden El valor del Cateto Y había un teorema Que tenía que ver Con el cateto Decía Cateto al cuadrado Es igual a quién? A su proyección Que sería En este caso A menos B Por el Todo 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 ¿Y cuánto es todo? A más B Y por álgebra elemental Ya sabemos Que este producto Es A cuadrado Menos B cuadrado Y eso es X al Cuadrado La respuesta Sería Casita ¿Preguntas quedó Claro o no? Claro o no? ¿Preguntas quedó ¿Preguntas quedó Muy bien, Brianita. Asumiré que el silencio de los demás es que sí me entendieron. Vamos con la siguiente pregunta. Esta es en texto. En el triángulo rectángulo MNS recto en N, MN, vamos a poner el triángulo rectángulo. Ya, ahí está mi triángulo rectángulo. ¿Está bien? Recto en N. MN vale 24. Ya, bueno, vamos a poner este segmento por acá. MN vale 24. ¿Qué más? N se vale 36. ¿Qué más? N, T, M, T, dice que es la mediana trazada desde, trazada del vértice M. Al lado NS. Bueno, como es mediana, va a ser esta recta entonces. Ya, dice que MT. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En otras palabras, me piden calcular. ¿Qué más? Ahí, creo que es forma 90. Ya está. Esta es la que me piden calcular. ¿Está bien? Entonces, tú ya sabes que como esto es mediana. ¿No es cierto? Este es bolita. Y este de acá también es bolita. ¿Sí o no? Esos dos son bolitas. Y cada uno de ellos ya sabemos cuánto mide. Entonces, este medirá 18 y 18. Entonces, para hallar X, creo que ya podríamos decir que hay varias formas de hacerlo. ¿Qué pasa si yo saco a ver? Voy a averiguar cómo es este triángulo que voy a resaltar. Ya voy a resaltar cómo es ese triángulo. Si tú sacas sexta, acá me queda 3. Sexta, acá me queda 4. Y si los catetos valen 3 y 4, creo que ya sabemos cuánto vale la hipotenusa. Esta hipotenusa, ya sabemos cuánto vale. ¿No es cierto? Entonces, por Pitágoras o por relaciones de triángulo notable, este sería 5. 5 por 6, 30. Entonces, ya podemos calcular cuánto mide el valor de X. X es igual a 24 por 18 sobre 30. ¿Está bien? Sacamos sexta, 3, sexta, 5. Me da el valor de 72 quintos, con lo que es igual a 14,4. Respuesta. Árbol. Preguntas. ¿Qué es lo que 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 es. Muy bien, Briandita. Pasemos al siguiente problema, problema número 3. se da un rectángulo ABCD en el cual AD a ver, vamos a ver mi rectángulo, miren que hábil que soy no hay nada que hacer tengo un pulso exquisito ya está AD dice que es el doble SD entonces acá vamos a poner A D B C ya dice que el lado mayor es el doble del menor entonces este de acá le vamos a poner acá dos A y al otro lado le vamos a poner A dice que por B B se traza B perpendicular a AC entonces vamos a trazar y acá está la perpendicular ya está este es B E y E está en AD a caramba miércoles quiere decir que este segmento es perpendicular pero no está ahí ahí ya entonces acá está E ah mira tú ya E D vale nueve miércoles ya este segmento dice que vale nueve ya 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 viniste después de malograr mi jardín ah ya vi como has dejado mi jardín ya ahora te fregaste te voy a mandar al chifa vas a ver no pensaba mandarte al chifa entonces era al chifa va a ser E D vale nueve entonces AD mide ¿cuánto? uy ahora ¿quién podrá ayudarnos? mira por comodidad vamos a hacer lo siguiente no le voy a poner A y dos A por comodidad le voy a poner aquí cuatro y acá obviamente dos ¿está me de acuerdo? entonces claramente tú te das cuenta que en este triángulo alfa y beta están los lados en razón de uno y dos ¿está me de acuerdo? ¿sí? los catetos están en la razón de uno a dos podríamos incluso hasta decir que es el triángulo de cincuenta y tres medios pero vamos a indicar lo siguiente como este es alfa se entiende que este de acá es beta este angulito es beta por ende este de acá es alfa ese triángulo que vamos a remarcar por acá este triángulo también tiene que estar sus catetos dos en la razón de uno a dos ¿está bien? sus catetos también tienen que estar en la razón de uno a dos vamos a ponerlo así entonces como este cateto mide dos a pues su otro cateto debe ser a ¿sí o no? tiene que estar en la razón de uno a dos la tangente de alfa si quieres verlo así la tangente de alfa tiene que ser un medio es decir esto es dos a entre cuatro a y en este triángulo va a ocurrir lo mismo la tangente de alfa en este caso es a sobre dos a un medio también ¿sí o no? profe ¿y eso para qué hace a? bueno acá simplemente diremos que este segmento nueve va a tener que ser tres a ¿por qué? porque tres a más a me da cuatro a posición tres a más a nos da cuatro a por lo tanto de acá sacamos que a vale a vale tres ¿ya? y me piden hallar ad entonces ya sabríamos que ad vale cuatro a la respuesta sería doce muy bien muy bien Briannita muy bien y vamos con el problema número cuatro ¿no? y d ¿se pues se Ya vean Ahí me piden Indica lo correcto Ya ¿Qué podríamos hacer? Bueno, de principio Podríamos unir El punto F Con los extremos de su Diámetro Y tú sabes por propiedad Que esto va a ser 90 grados Eso de ahí va a tener que ser 90 grados ¿Está bien? Entonces tú ya puedes calcular este valor de H Entonces ahí dirás Que H Al cuadrado Es igual a A por B ¿Está bien? Ahora, si ese es H Se entiende que este de acá también es H ¿Y qué pasa cuando yo una E Con los extremos? Acá también se va a formar un ángulo recto ¿Y ahora qué diré? Lo mismo, ¿no? Diré que 2H Al cuadrado Es igual a A Por B más C Entonces acá me queda 4H cuadrado Es igual a A Por B más C Entonces sería 4 por H Pero H al cuadrado es A por B Es igual a A Por B más C ¿Qué ocurre? Se va el A Y me queda que 4B Es igual a B más C El B pasa a restar Y me quedaría que 3B Es igual a C Y esta es la relación Que se cumple Respuesta Dedito Muy bien, Brianna Muy bien ¿Ya? Pregunta Ya Yo ya hice las 4 primeras Para darles un modelo del esquema Un par de minutos para que ustedes trabajen Y Vean Qué pregunta más debo de hacer Vamos a hacer en promedio unas 4 más también ¿Ya? A ver, al toque 2 minutitos Para que después ustedes me hagan preguntas puntuales Sobre qué pregunta quieren que yo resuelva Gracias No Gracias. 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 Vamos a empezar con esas dos que han pedido, la trece y la veinte. Dice que hoy es el centro de la circunferencia, ya, calcular PQ, wow, me pide en este segmentito que vamos a poner de rojito. Está bien, este segmentito es el que me piden calcular. Este es el que me piden. Dato dice que AF vale 6, es decir, este segmento vale 6. ¿Qué más? AP vale 5. 2, 3, 4… Gracias. 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 me conviene acá ver unir con esto veamos si me conviene y acá se va a formar 90 grados pero acá no me dicen que estas dos sean iguales y si uno este punto con este punto tampoco creo que por ahí no va yo es centro de la semicircunferencia un cuarto de circo uno esto con esto no me conviene uy no la veo ahorita vamos con la 20 a ver si la veo más rápido AC vale 8 ya y AC dice que es el y dos veces BD y ahí este es un paralelogramo ah ya como es paralelogramo claramente acá esta de acá que vamos a remarcar si esta de acá y esta de acá son iguales lo mismo ocurrirá con este lado y este lado son iguales AC vale 8 por lo tanto esto de acá sería 4 y 4 y BD sería 4 quiere decir que esto vale 2 y 2 está bien recordemos que las diagonales en todo paralelogramo se biseca calcular de E me piden este segmento X ah ya acá vamos a asegurar lo voy a aplicar teorema de las cuerdas este producto si debe ser igual a 2 por por todo este segmento ¿está bien? todo ese segmento entonces acá me quedaría 4 por 4 es igual a 2 por X más 2 16 es igual a 2 por X más 2 sacándole mitad nos quedaría 8 es igual a X más 2 X vale 6 ya está 6 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 2 1 Gracias. 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 Qué delincuente que eres hoy. Cállate. Ya muchachos, ¿cuál más? Estoy pensando en esa pregunta todavía que me ha hecho, que me hizo una pregunta. Brianna. No. No. ¿Alguna más? Hacemos un descanso de 15 minutos para continuar, ¿ya? 15 minutos de descanso, mientras ahorita esto compare lo voy a parar de cabeza. Gracias. 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 Vamos a continuar. Vamos a continuar. Vamos a continuar. A ver. Yo no sé cuánto vale este segmento. Le voy a poner. Ni cuánto vale este segmento. Le voy a poner B. Está bien. Ya. Ahora. Vamos a completar. Ya. Y voy a programar. Voy a programar. Ya. Y voy a programar. Prolongar por acá. Por acá. Este lado. Ya. Eso quiere decir. Entonces. Que este segmento. Es. A más B. Ese segmento. Es. A más B. Por lo tanto. Este segmento. También va a ser. A más B. Toma de acuerdo. Este de acá. También es. A más B. Ya. Ya. ¿Qué más? Entonces. Vamos a aplicar acá. Primero. El teorema de las cuerdas. Teorema. Vamos a ponerlo así. De. Las cuerdas. Las cuerdas. ¿Qué es el teorema de las cuerdas? Que. Este. Cinco por X. ¿Está bien? Vamos a ponerlo por acá. Cinco. Por X. Es igual a. Es igual a. A. Por todo este segmento. ¿Está bien? Ahí estoy aplicando. El teorema de las cuerdas. Entonces. Cinco X. Es igual a. Por. B. Más. Bueno. Sería. A más dos B. A. Más dos B. ¿Está bien? Ya. Ese es por un lado. Por otro lado. Por otro lado. Yo puedo decir lo siguiente. Puedo aplicar en este triángulo. Mira. Voy a decir primero. Que ya se me acaba de ocurrir otra solución. Aparte de la que he sacado. Diría. Hipotenusa al cuadrado. Seis al cuadrado. Es igual a. Cateto. A más B al cuadrado. Más. H. Al cuadrado. Y para el otro triángulo rectángulo. Cinco es hipotenusa. Cinco al cuadrado. Es igual a. Cateto al cuadrado. Más. AH. Al cuadrado. ¿Y qué hago de esta parte? Diferencia. Voy a restar. Voy a restar. ¿Y qué ocurre si yo resto? Me va a quedar. Seis al cuadrado. Menos cinco al cuadrado. Esto es igual a. A más B al cuadrado. Menos B al cuadrado. Esto me queda once. Y esto me queda. A cuadrado. Más B cuadrado. Más. Dos AB. Menos B al cuadrado. Se va. Y me quedaría que. Once. Es igual a. A cuadrado. Más. Dos AB. Dos AB. Pero. Tú puedes factorizar el A. Y te queda. A. Más. Dos B. ¿Estamos de acuerdo? Y esto curiosamente. Es igual a. Vamos a traerlo por acá. Y acá. ¿A cuánto es? A cinco X. Por lo tanto. X es igual a. Once quintos. O. Dos coma dos. Respuesta. Ahí está. ¿Está bien? Ese estaba un poquito especial, ¿ah? Un par más. ¿Qué es? Ah, Juan. Sí. Muy bien. Gracias. Gracias. La quince, dice Brianna. A ver, vamos a ver la quince. Gracias. Ah, caramba. Esta cosa de interesante. ¿Qué quieres? Pero vas a estar ladri y ladra, pues. ¿Tú crees que es bonito estar ladri y ladra, que no te cansas? ¿Ah? Yo te dejo salir, pero pobre de ti quiere que hagas de delincuente. Ya te vino a sacar el otro. Oye, gordo, ¿para qué los entras, ah? Para sacarlo, ¿no? 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 Ya. Que te da penita estar solo. Te da penita dejarlo al enano y hacia acá. Ya. A ver. Me piden calcular el radio. Trazo prácticamente obligado es este de acá. Ese de ahí. Ese es el radio. Ese es el radio. Y trazo obligado. También este es el radio. Y ahora vamos a hallar, a hacer pitágoras. Para eso vamos a completar por acá. ¿Está bien? Entonces, este pedacito también es 2. Esto de acá también es 2. Y la parte de arriba va a ser R menos 2. ¿Está bien? Por lo tanto, esto de acá es 4 porque esto de acá es 6. Y si ese es 4, este de acá es 4. Creo que ya sabes que vamos a aplicar en este triángulo chiquitito. ¿Está bien? Pitágoras. Y pitágoras sería hipotenusa al cuadrado. Es cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Entonces, acá me queda R al cuadrado es igual a 16 más R al cuadrado menos 4R más 4. Se va el R al cuadrado. El 4R pasa a la izquierda. Este es igual a 20. De lo cual sacamos que el radio vale 5. ¿Está bien? Respuesta. Casita. ¿Alguna más? ¿Alguna más? Nada más. ¿Todo lo demás le sale? No creo, ¿Va? Vamos, al toque, al toque, al toque. Una más. Una más. ¿Alguna más? Vamos, al toque. ¿Alguna más? La catorce. 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 A ver, 3, 6, 9, 12, 14, 3, 6, 9, 12, 12 más 5, 17. Tendría que estar un poquito más allá. Beatriz quiere decir que estas dos son iguales. Ya está. Dice, la mediatriz relativa a la hipotenusa interseca ABC en el punto M. Ya. AC mide 12. Ya está. BC mide 10. BC mide 10. Y me piden ayer el producto de BM por MS. Bueno, ya hemos dicho en esta parte lo siguiente. Bueno, si esto es 12, esto es 10. Quiere decir entonces que la hipotenusa y el cateto están en la relación de 6 a 5. ¿Está bien? Ya. Entonces, acá le vamos a poner un ángulo alfa. Y acá un ángulo alfa. Acá va a ser un ángulo alfa. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a unir primero M con A. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahora, ¿qué más vamos a decir? Vamos a hallar sin necesidad de hacer esto. No, no hay necesidad de hacer esto. Mira. Tú ya sabes que esto de acá mide 6. Y esto de acá mide 6. Voy a calcular mcx. Ya. Vamos a decir entonces acá por semejanza. semejanza del triángulo chiquito. En ese triángulo chiquito con respecto al gigante. Hipotenusa es al cateto adyacente. Hipotenusa es al cateto adyacente. Y el grandazo hipotenusa. 12. Es al cateto adyacente. Que sería 10. Entonces nos queda que X es 72 décimos. ¿Está bien? Ya, entonces si ese vale 72 décimos. Es decir, este vale 7,2. Por lo tanto, ya sabemos que eso es mc. Y si mc vale 7,2. Quiere decir que ya sabemos cuánto vale bm. Y bm es 2,8. Y me piden el producto. Bm es 2,8. Por mc. Que vale 7,2. ¿Está bien? ¿Y eso cuánto sale? 7,2 por 2,8. 20,16. ¿Ya? Respuesta casita. Y para cerrar vamos con la pregunta número 14. Bueno, lo que vamos a hacer ahí es trazar del centro al punto de tangencia. Esto de acá va a ser 90 grados. Y del centro al punto de tangencia. Entonces esto es 1, esto es 4. Unimos los centros y sería la suma de los radios. Esto es 1 y esto es 4, eso es 5. Y luego trazamos una paralela por el centro y la menor. Entonces acá va a ser 90 grados. Entonces esto de acá sería de nuevo 1. Y esto de acá. Sería 3. ¿Está bien? Y esto de acá es. X. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces acá ya sabrías cuánto vale X al ojo. Al ojo X vale 4. ¿Sí? Si quieres por Pitágoras. Si quieres por. Por triángulo notable. Ya está. Preguntas. Vamos a eliminar esta. ¿Está bien? 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 Gracias. 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 A ver, vamos a ver las funciones trigonométricas de ángulo compuesto. Esto se puede demostrar. Sin embargo, la demostración no es tan rápida, pero se puede demostrar. Si alguien quiere, lo podemos hacer. Y una forma de demostrarlo podría ser partiendo del círculo trigonométrico que vimos en la clase pasada. Por ahí podríamos empezar para ver la demostración. Si alguien desea. Claro está. ¿Está bien? Pero no es tan rápida como otras que yo te he dicho que sí sale al toque. En esta es un poquito más especial. Pero también, si deseas, también se puede hacer. Vamos con las formulitas, que es básicamente lo que nos interesa. Gracias. 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 A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Repito, seno es la suma. Sen, cos, cos, sen. El coseno de la suma es cos, cos, sen, sen. Hay que notar algo importante para el coseno. Mira, si acá es suma, en el seno es suma. Pero en el coseno no ocurre igual. Si acá es suma, acá es res. ¿Está bien? Y en la tangente de la suma, la mnemotecnia que yo utilizo es tan, tan, guan, tan. Aunque algunos colegas le dicen a sus alumnos tan, tan, guan, tan, tan. No, pero, en el final, mnemotecnia. Obviamente, si acá es suma, acá es suma y abajo lo contrario, res. Ahora, si fuera la diferencia, va a ser algo similar, pero con los valores que van a cambiar. Por ejemplo, lo que es diferencia en el seno es diferencia, ¿no? Si acá es suma, es suma. Si acá es diferencia, diferencia. Pero en el coseno ocurre lo contrario. De suma se pone resta y de resta se pone suma. Y obviamente en el coseno va a ocurrir lo contrario. De resta, resta y abajo suma. ¿Está bien? ¿Está bien? Y el ángulo doble, vamos a ponerlo por acá. Vamos a ponerlo por acá. El ángulo doble. Seno del doble, coseno del doble y tangente del doble. ¿Está bien? Un triángulo rectángulo de... Y vamos a poner un triángulo rectángulo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, perfecto, claro. Ya. Bueno, vamos a pasar a resolver los problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? si te fijas en este precio que la vamos a recopiar por acá si te fijas es el desarrollo mira lo que aparece aparece acá sen cos 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 sen sen cos cos sen ya además seno de 3 teta o seno de 2 teta y acá se han alternado ¿cierto? para que vean la fórmula realmente como normalmente se escribe voy a reescribirla pero voy a cambiar el orden en los últimos dos factores seno de 3 teta por coseno de 2 teta menos coseno de 3 teta por seno de 2 teta por lo tanto esto resultará ser el seno de la diferencia seno de que ángulos de 3 teta menos 2 teta y esto resulta ser el seno simplemente de teta respuesta besito ¿está bien? para calentar cerebro sencilla la que ya no es tan rapidita es la número 2 en la número 2 en la número 2 ¿qué podemos distinguir? ¿la quieres intentar o la resuelvo de una vez? mira a todo este ángulo si deseas muy bien Frank muy bien así es a todo este ángulo le vamos a llamar A y a todo este ángulo le vamos a llamar B curiosamente acá está A y acá está B ¿está bien? entonces está tan tan guan tan tan entonces esto sería O es equivalente ¿a qué cosa? A tangente de A más B es decir esto es equivalente a tangente de A que es alfa beta teta más teta beta y alfa ¿qué ocurre al hacer eso? el teta se va el alfa se va y me va a quedar entonces tangente D D dos beta respuesta d d d d Gracias. ¿Cuánto saldría ahí? ¿Cuánto saldría? Vamos a ver. Frank, muy bien Frank. A ver, voy a comenzar a desarrollar. Primero vamos a hacer el seno de teta más 30 grados. Un segundito. Un segundito. Ya está agarrando algo este comparto. Este de acá que es igual. Este es el seno de teta coseno de 30 más sen cos coseno de teta seno de 30. Y por otro lado voy a hacer el seno de teta menos 30 grados. Sería lo mismo, pero con signo de teta más 30 grados. Sería lo mismo, pero con signo negativo. Entonces acá vamos a cambiar. Y acá le vamos a poner menos. Como debo de sumar estas dos expresiones, si yo sumo. Entonces acá me va a poner menos. Entonces acá me va a quedar. Y me quedaría entonces. 2 seno de teta coseno de teta coseno de 30 grados. Y esto es equivalente a 2 seno de teta. Y el coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2. Ocurre que este 2 se va con este 2 y nos queda raíz de 3 seno de teta. Respuesta árbol. ¿Está bien? 3, 2 seno de teta. ¿1, 2, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 10, 10, 11, 12, 9, 11, 12, 12, 9, 12, 13, 13, 13, 13, 14, , 13, 14, 14, 14, 15, aer γlaflym. ¿Está bien? Gracias. Aparece esta expresión. Aparece esta expresión. Más seno al cuadrado por coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. ¿Está bien? Y tú ya sabes esta expresión a cuánto equivale. Eso es. Es uno, porque el seno al cuadrado más coseno al cuadrado es uno. ¿Está bien? Bueno, esto de acá lo vamos a copiar por acá. Ya está. Entonces mira qué me está quedando. Me está quedando. Entonces es igual a coseno al cuadrado de teta menos seno al cuadrado de teta. Más. Y ahora desarrollo esta cosa de acá. Me va a quedar 4 seno al cuadrado por coseno al cuadrado. ¿Está bien? Ah, pero no. No voy a hacer eso. Perdón, 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 perdón. Ya me di cuenta qué debo de hacer. Mira, esto de acá es el desarrollo del coseno del doble, ¿sí o no? Esto de acá es coseno de 2 teta. Y esto que está por acá es el desarrollo del seno del doble. Sería seno de... 2 teta. ¿Está bien? Pero al... Ah, todavía falta al cuadrado, perdón. Me faltó al cuadrado, al cuadrado. Y esto de acá al cuadrado. Y no me habían dicho nada. Qué malos que son. Ya. ¿Está bien hasta ahí? Y todo esto sería 1. Respuesta de... Si alguien no ha entendido, me avisa, por favor. ¿Está bien hasta aquí? Sí. ¿Está bien hasta ahí? Sí. ¿Está bien hasta ahí? ¿Está bien hasta? ¿Está bien hasta acá? Gracias. 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 Yo ya hice las cuatro primeras, o les doy un par de minutos a ver para que lo haga, mientras yo voy un ratito a los servicios. Gracias. 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 la 13 ya sabía que iban a pedir la 13 ya sabía no sé por qué pero me late justo la que no me sale hace un rato casi no me salió un problema pero tuve que elevar mi quino casi no me sale a veces pasa ¿no? y lo cerré que burro lo cerré ¿por qué lo habré cerrado? me pasé de burro ¿por qué lo haré cerrado? 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 Ya está. ¿Cómo voy a calcular el valor de x acá? Bueno, no de pi en x, sino la tangente de x. Bueno, en principio, lo ideal es que yo baje a altura. Por ejemplo, puedo bajar acá a altura. El problema es que saber este cateto, y saber este cateto va a estar bastante fea la cosa. Porque no sabemos dónde va a caer la altura. Entonces, calcularlo por ahí, no hay forma. Bueno, entonces, en este tipo de situaciones, lo que vamos a hacer es calcular de manera indirecta. ¿Está bien? Es decir, acá le voy a poner alfa, y este ángulo de acá es alfa más x. ¿Está bien? Entonces, en el gráfico, tú ya puedes calcular claramente la tangente de alfa. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces, la tangente de alfa sería cateto opuesto, que sea 1 sobre cateto adyacente, que sería 4. Entonces, acá sería 1 sobre 4. ¿Está bien? Y ahora vamos a calcular la tangente de alfa más x. Y eso sería para este triángulo. ¿Sí o no? En ese triángulo, la tangente tiene que ser cateto opuesto 2 sobre 1. ¿Está bien? Y de ahí vamos a calcular, de esos dos datos que hemos sacado, vamos a calcular. Primero, acá tengo la tangente de la suma. ¿Y eso a qué es equivalente? Tan tan. Guantan. Tangente de alfa más tangente de x sobre 1 menos tangente de alfa tangente de x. Y este es igual a 2. Entonces, vamos a reemplazar. La tangente de alfa es un cuarto. Más la tangente de x sobre 1 menos un cuarto por la tangente de x. Y esto es igual a 2. Por lo tanto, esta parte de acá va a pasar a multiplicar. Entonces, un cuarto. Muy bien, Miguelito. Un cuarto. Más tangente de x. Este es igual a cuánto? Esto es igual a 2 por 1 menos un cuarto tangente de x. Entonces, este 2 pasa a distributivo. Me quedaría entonces un cuarto más tangente de x. Y este es igual a 2 menos dos cuartos. Es decir, un medio tangente de x. ¿Está bien? Evidentemente, este valor va a pasar a sumar. Entonces, me quedaría tangente de x más un medio tangente de x. Este es igual a 2 menos un cuarto. Y esta suma ya sabemos a cuánto equivale. Acá nos quedaría 3 medios. Y acá me quedaría 8 menos 1, 7. 7 cuartos. ¿Está bien? Despejando, me quedaría que tangente de x. Mitad 1, 7 dociavos. Uy. ¿Algo hecho mal? 2 menos un medio pasa a sumar, pasa a restar. 8 menos 1, 7. Ah, perdón. 7 sextos sale. Porque había sacado mitad, pues, ¿no? Mitad 1, mitad 2. Como siempre, pensé que me había equivocado. Y ese ha sido mi error. Pensar que me equivoco cuando nunca me equivoco. La respuesta es... Besito. ¿Cuál vas? ¿Cuál vas? ¿Cuál más? 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 Bueno, me dicen que X más Y es pi sextos. Por cierto, pi sextos es equivalente a 30 grados. Y me han dicho, H igual a seno más coseno más coseno más seno. Todo esto elevado al cuadrado. Bueno, el desarrollo de esto es cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Más. Ahora vamos a poner el cuadrado del otro, del segundo. ¿Ya? A ver, por si acá vamos a quitar el color. Ya está. Y del otro lo vamos a poner en celeste. Sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo más el doble del primero por el segundo. Ahora recordemos algo. Seno al cuadrado de X con el coseno al cuadrado de X, eso es uno. Coseno al cuadrado de Y, con el seno al cuadrado de Y, eso también es uno. Y después voy a tener que sumar esta expresión. Entonces ahí factorizo el 2 y me queda seno de X, coseno de Y, más coseno de X, seno de Y. Y, por lo tanto, todo esto es el desarrollo del seno de la suma, seno de X más Y. Bueno, está multiplicado por 2 y aparte hay que sumar un 2. de 1 del 2, de 1 más 1, 1 más 1, 2. Entonces esto sería 2 más, 2 veces seno de X más Y, que es 1 medio. Y entonces me queda 2 más 1, y eso es 3. La respuesta es Cacita. ¿Está bien? La respuesta es Cacita. ¿Cuál más? Las cinco, dice Andrés a ver, vamos a ver las cinco Una vez, vamos a ver ¿Cuál más? Ah ya, ahorita te digo la respuesta de las seis a la catorce ¿Ya Franklin? Un segundito, termino con las cinco A ver, en las cinco Tenemos esto Me dicen que Tangente de X Es 3 Y Me piden hallar Tangente De X más Y Y esto es igual a Tangente de X Más tangente de Y Tan, tan Guán Tan Tangente de X Tangente de Y Bueno, esta parte Ya es dato Esto es 33 ¿Y esto es igual a cuánto? Bueno, la tangente de X ya sabemos que es 3 Más tangente de Y Sobre 1 menos 3 Sobre 1 menos 3 Tangente de Y Quiere decir que todo esto que está acá abajo Va a pasar a multiplicar ¿No es cierto? Entonces te va a quedar 33 Por 1 menos 3 Tangente de Y Esto es igual a 3 Más Tangente de Y Entonces me queda 33 Menos 99 Tangente de Y Esto es igual a 3 Más Tangente de Y Entonces El 3 pasa a restar Me va a quedar 30 Y el 99 Pasa a sumar Y me queda 100 Bueno, se va Un 0 Y me queda Que tangente de Y Sale 3 décimos O lo que es igual 0,3 Respuesta C ¿Está bien? ¿Está bien? Vamos con las claves De las 6 A la 14 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Está bien? No ¡Alla! Oiga! ¿No? ¿Oiga Ya, de las seis, las seis sale avión, siete besos, ocho casa, nueve casa, diez dedos, once y doce besos, y trece besos, doce besos, trece besos, bueno, y la catorce besos. Debería, debería, debería. ¿Por más? No. 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 Gracias. Bueno, más. Gracias. 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 A ver, me han pedido, qué pregunta? la 19 a la 12 también que no he hecho la 12 a ver ah no he hecho la 12 la 12 y la 19 vamos con la 12 primero i Gracias. Ya. Entonces, acá vamos a calcular la multiplicación. C es igual, dice, seno de X más coseno de X por seno de Y más coseno de Y. ¿Está bien? Entonces ahora no me queda otra más que multiplicar uno a uno. Entonces sería seno de X coseno de X por seno de Y más seno de X por coseno de Y más... Y ahora coseno de X... seno de Y más coseno al cuadrado de Y. Perdón, estoy hablando piedras. Es coseno de X por coseno de Y. Entonces voy a agrupar estos dos y después voy a agrupar estos dos. Entonces me quedaría que C es igual a seno de X coseno de Y más coseno de X seno de Y más... Esta es la parte de naranja... Y esto de acá sale coseno de X... coseno de Y más coseno de Y más coseno de X seno de Y. Entonces, C es igual a sen cos coseno de X seno de X coseno de X seno de X coseno de X seno de X coseno 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 de X cos es igual a seno de, la suma es 30 grados, más el coseno es, la diferencia es 53 grados. Está bien, y seno de 30 grados es 1 medio, y el coseno de 53 es 3 quintos, que haría 11 décimos, que es equivalente a 1,1. Respuesta, un beso. ¿Está bien? Y con la 19. ¿Está bien? 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 Ya este es coseno cuadrado. Bueno, esto de acá se descompone en diferencia de cuadrados. Y como es diferencia de cuadrados, sería cos cos sen sen. ¿Está bien? Perdón. Sería entonces acá coseno de A menos B más coseno de A. Por menos coseno de A. Coseno de A más B. ¿Está bien? Esa es la parte de arriba. Y la parte de arriba es la más pesada, ¿no? ¿Está bien? Un segundo. ¿Está bien? Sigamos. Ahora voy a tener que desarrollar esta primera parte. A esto le vamos a llamar 1. Y a esto le vamos a llamar 2. ¿Está bien? Entonces vamos con 1. coseno de A más B, de A menos B. Eso es cos 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 mismo, pero con signo negativo. ¿Sí o no? Entonces acá sería colocar lo mismo, pero con menos. ¿Y qué ocurre acá? Se van a ir estos dos. Entonces, ¿qué me va a quedar? 2 veces coseno de A, coseno de B. ¿Está bien? Vamos con la 2 en romanos. Ahora esto va a ser la resta. Entonces acá va a quedar coseno de la resta, pero ahora va a ser menos. Y voy a abrir un corchete. Y ahora... ¿Y ahí qué va a ocurrir? Pues el coseno es el que se va ahora, se va el otro. Y me va a quedar dos veces seno de A por el seno de B. Entonces, reemplazando el valor de U a que es igual, sería... ¿Se ven? Entonces vamos a multiplicar esos dos. Y abajo nos queda 4 seno de A por seno de B. Conclusión... Y 2 por 2 se va con 4. Y me queda... Coseno de A por coseno de B. Respuesta... Árbol. ¿Está bien? Ya. Muchachos, les envío... Les envío la evaluación que van a dar ahorita. Les envío el link con la evaluación que van a dar. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Ya. Ahí está el link. Entren, por favor. Vamos a ver cómo van sus notas, cuánto van a sacar. Son cuatro preguntitas, cuatro. Cualquier duda, me avisan. Cualquier duda, me avisan. Respuestas. Tienes razón, ahora sí se aceptan respuestas. ¿Y ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, muy bien. Gracias. 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 Cerró. Ya no hay más. Ya no hay más. Nos vemos chicos. Gracias por su atención. Cuídense. Bye bye.